Primera Justicia se pronunció a nivel nacional en su viernes amarillo en torno al paquetazo rojo y repudió el impacto de las recientes medidas económicas aplicadas por el Gobierno Nacional que afectan el bolsillo de los más pobres. Este paquetazo rojo de Maduro, que lo que habla es de escasez, que lo que nos trae es inflación, que lo que nos trae es más pobreza a los venezolanos, es lo que nos ha caracterizado todos estos días aquí en Venezuela. Lamentablemente el Gobierno Nacional lo que ha hecho es tapar todos los bloques de humo, lanzando acusaciones, lanzando también el tema de la llegada del presidente, lo que ha hecho es querer tapar el paquetazo rojo. Milagros Valera, diputada del Consejo Legislativo del Estado Miranda y dirigente de Primera Justicia, aseguró que en Venezuela no existe un gobierno firme que ponga freno a las medidas económicas que se han llevado a cabo en el país. En estos últimos 14 años han aumentado 28 veces los precios de los alimentos. Lamentablemente la población no tiene ya cómo salir a buscar los alimentos, porque no les alcanza el dinero. El venezolano cada día ve su calidad de vida más desmejorada. La dirigente de Primera Justicia invitó a los venezolanos a participar en la concentración que realizará este sábado la Mesa de la Unidad Democrática en la Plaza Abrión de Chacahito a las 10 de la mañana en contra del paquetazo rojo.